Mañana, siempre me dices mañana, porque ha de ser mañana, si oyes que vivo yo. Si tratas de engañarme, estás equivocada. Si lo piensas muy tarde, ya no habrá que en mi pecho una llama de amor. Si lo piensas muy tarde, ya no habrá que en mi pecho una llama de amor. Pica a la gente, la que más sufre la gente, la canción más triste. Como yo les decía, hay muchas canciones lindas, como también hay canciones que no fueron éxitos, que quedaron ahí, pasaron desapercibidas, en un lompe, en un cassette. Pero yo creo que la que más es una canción obligada en mis actuaciones es Que Me Quimen Tus Ojos. ¡Verdad! La recuerdan ustedes, me acompaña. Desde el día en que te conocí, sin causar tus enojos, yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez, y que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos. ¡Verdad! 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 Una de las más populares de mi carrera es una canción que yo le dedico a... Yo siempre le canto a la mujer, ¿no? Claro, en antes canté Me Engaña a Mujer, no es nada que ver. Pero ahora voy a cantar Mi Niña Bonita, porque esa es la más... ¡Verdad! 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 Es una decepción Y después la quieres tanto, que hasta cambias de opinión... ¡Verdad! Es mi Niña Bonita, con su carita de rosa Es mi Niña Bonita, cada día más preciosa ¡Ay! Es mi Niña Bonita, hecha de narco y clave Es mi Niña Bonita, es mi Niña Bonita Cuanto la llegue a querer Mi Niña Bonita ¡Verdad! 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 Y tú, siendo peruano, eres el intérprete del himno de nuestro puerto principal, Valparaíso! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llegó a hacer eso? Mira, cuando yo vine ya aquí, ya a Santiago, iba mucho para Valparaíso, y allá me trataban con mucho, mucho cariño, mejor que en ninguna parte, ¿no? Y había un señor que tenía un programa de radio que se llamaba Las Noches Limeas, le decían el gordito de la noche, el señor Valdivia, entonces él, él ya falleció hace muchos años, me dijo un día, ¿por qué no grabas algo de, algo en homenaje a Valparaíso, ya que aquí te quieren tanto como un agradecimiento? Yo busqué entre tantas canciones, y por ahí, escuché que un hombre con una guitarrita por ahí estaba cantando esta canción, La Joya del Pacífico, y yo la aprendí de él, y me la grabé, esto pertenece a la inspiración de un señor chileno que yo no conocí, que se llamaba Don Víctor Acosta, pero es un, una, una foto de Valparaíso, es un, es algo, algo muy bonito, muy lindo, yo le he cantado en todo el mundo, le he cantado en Australia, donde Ramón también ha estado, en todos los países que he visitado, y siempre sigo cantando, hace 25 años, Valparaíso, mi amor, o La Joya del Pacífico. Y podemos escuchar para nuestras amigas de Noche Ronda de Valparaíso. ¡Claro! 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 Ramón, aparte de las, de las penas del corazón, otro de los temas sensibles para componer canciones es el amor de madre. Tú tienes varias canciones. Sí, yo le he grabado muchas canciones a la mamá. Dedicadas a las mamás que mañana celebran su día, el día de la madre. Muchas felicidades a todas las mamitas, presentes y ausentes, que son tantas, las que quisiéramos que nos acompañaran eternamente. Desgraciadamente por esa ley de la vida, nacer y morir a veces, ya no está con nosotros. Y bueno, que le he cantado muchas canciones, pero principalmente yo le tengo mucho cariño y siempre doy gracias a Dios nuestro Señor por haberme permitido grabarla el día más hermoso. Una canción que yo creo que quedó en el corazón y en el recuerdo de mucha gente. ¡Gracias! 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 El día más hermoso, soy el de mi madre, y voy a saludarla con ansia y emoción, perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón, camino hacia su casa, con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. De niño le prometí riquezas, tenerla como reina, con lujos y esplendor. Mi vida ha sido siempre dura, y solo mi ternura le llevo y mi canción, camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. En este día hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!